Les contamos ahora, pues, por un lado también que la nueva Asamblea cumplió un mes y medio en funciones en el que la colaboración con el Ejecutivo ha sido de momento latónica. El Legislativo ha optado por evitar pugnas, peleas, acusaciones, y se han mantenido en la línea de gobernabilidad inaugurada tras el acuerdo con el que se escogió a las autoridades. Aún así, en el informe vía anual que presenta el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa, la Asamblea Nacional de Ecuador registra una calificación por debajo de la media con 41.5%. Para hablar sobre esto, estamos ahora con Óscar Ayerbe, analista político, defensor de derechos humanos y empresario gráfico. Óscar, buen día. Le saluda Javier Méndez. Bienvenido a Unnoticias. Además, feliz 2024. Estimado Javier, un gusto. Realmente creo que nada puede ir peor que lo que pasó en el 2023. Un escenario tan dramático, tan espectacularmente riesgoso para todos los escenarios de seguridad, de economía, de ética, moral, política, todo. Todo fue un drama tan profundo y negativo. Y por lo tanto, en el 2024 lo que tenemos es mucho por ganar y mucho por contribuir para que los graves problemas nacionales puedan ser solucionados. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Óscar. Las palabras también se las transmitimos de igual manera. Que este año realmente sea de prosperidad, de un cambio radical en varias áreas y la manera también de hacer la política en nuestro país. Y precisamente, la dirección ejecutiva de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Óscar, ha explicado que este resultado de una calificación por debajo de la media de la Asamblea Nacional da cuenta del desempeño de la función legislativa, ¿no? Considera que es una oportunidad para enmendar errores y horrores cometidos. ¿Cuáles han sido esos errores y horrores de la antigua Asamblea y cuáles son los desafíos para este año, Óscar? Bueno, ¿cuántas veces tuvimos una confrontación para un juicio político, un presidente y luego una reacción casi instantánea para decretar un decreto ejecutivo de muerte cruzada y por ende tener nuevas elecciones, una acción del crimen organizado para enfrentar de manera brutal con asesinatos a actores políticos y principalmente el asesinato a Fernando Villavicencio, de tal manera que aparece repentinamente un joven con 3% en 23%, va a la segunda vuelta y con apenas el 1.6% de diferencia puede lograr la elección de presidente de la República de tal manera que de manera inmediata hay un acuerdo político-legislativo entre correístas socialcristianos y ADN, captan de las 15 comisiones las 15 presidencias y 15 vicepresidencias, de tal manera que de su representación en su globalidad que representaba más o menos el 52% entre las tres organizaciones terminó captándose tanto en el CAL como en la estructura de la Asamblea el 100% de todos esos organismos. En ese escenario es que tenemos entonces no solamente acciones legislativas como las que el presidente nos ha enviado con particular retención en temas emergentes económicos, una ley ya aprobada, la otra que está en debate el día de hoy en unas pocas horas y podemos entonces ya avizorar un panorama cuando anoche ya fue enviada a la Corte Constitucional las 11 preguntas que en consulta tendrán que ser decididas por el pueblo ecuatoriano de las cuales las 10 me parecen van a tener un contundente respaldo porque 5 tienen relación con el fortalecimiento de las acciones de los organismos de seguridad del Estado, en particular las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y por ende ese fortalecimiento de acciones de uso progresivo de la fuerza con mayor determinación y fortaleza para enfrentar el narcotráfico y la narcodelincuencia y el crimen organizado el tema vinculado con el terrorismo y por ende las organizaciones criminales es el cumplimiento de la totalidad de la pena para específicos delitos que deben ser ampliados por la Asamblea Nacional para en el COIP poderlas determinar no solamente en ampliación de penas sino en ampliación de delitos vinculados al crimen organizado el tema de una depuración del sistema judicial que me parece vital e importante no solo en el tema patrimonial sino hacer una evaluación global integral de todos sus miembros en todos sus escenarios no solamente fiscales, jueces, funcionarios judiciales sino otros ámbitos adicionales en la extinción de dominio y finalmente el tema de seguridad y control migratorio es decir, la Asamblea también tiene una ardua tarea por cumplir en estas próximas semanas y meses Mucho por hacer y muy poco tiempo además, Oscar es decir, este análisis que se hace respecto a la mucha normatividad y poca implementación además de una deficiente gestión legislativa deficiencia en el manejo presupuestario, poca participación ciudadana es el resultado pues al que no corresponde al periodo en curso sino al desempeño, funcionamiento y también institucionalidad de la función legislativa como tal durante el año pasado y durante periodos anteriores de gobiernos de gobiernos pasados, Oscar pero un tema, precisamente el último que he mencionado la poca participación ciudadana y uno de sus lemas en este apartado es que usted indica que los ciudadanos sean precisamente actores para exigir transparencia y fiscalizar al poder es tan necesario como urgente eso, Oscar Absolutamente vital una sociedad cuyos ciudadanos se convierten en su gran mayoría en espectadores determina un riesgo profundo en la democracia y las actividades que representa el manejo del poder político del Estado hemos vivido desde el 2007 en adelante una realidad objetiva que nos ha llevado a los escenarios que en el 2023 aploraron a la máxima plenitud un Estado corrupto y lo más corrupto en la justicia y cuando metástasis aparece ratifica lo que todos hemos sabido por años que tenemos una justicia que para mover un papel de un escritorio a otro hay que pagar hay que pagar a jueces y fiscales para que puedan activar sus determinaciones a la conveniencia de quien paga más de tal manera que en las evidencias de un escenario de metástasis en la que se profundiza la penetración de la narcopolítica de la narcojusticia de los narcoescenarios con fiscales, jueces, abogados miembros de las fuerzas especiales de seguridad del Estado y de inteligencia es más que abrumador para reconocer que de una vez por todas en el 2024 tenemos que enfrentar retos absolutamente dramáticos en todos los escenarios porque lo acontecido con Villavicencio no puede ocurrir nunca más precisamente la justicia ecuatoriana también deberá resolver casos importantes usted lo ha dicho el caso Villavicencio también ha hablado de metástasis hay otros como Sinoidro el caso Encuentro el de Carlos Pollitt otros más ahora esos son grandes retos para el 2024 pero un sistema judicial que está quebrantado Oscar tiene que ser ahora confiable transparente un objetivo no sé si realmente que pueda realizarse o no para cumplir todo esto en este 2024 Oscar es que es absolutamente dramático lo que nos está ocurriendo cuando el país ha tenido un escenario en que los cinco miembros del Consejo de la Judicatura cuatro de ellos tienen acusaciones penales por parte de la Fiscaría General del Estado y están en curso sus juicios y todos ellos con órdenes de prisión o medidas cautelares específicas y el último Fausto Morillo tiene está vinculado a un juicio político por parte de la Asamblea Nacional es decir no queda nadie de tal manera que en esta emergencia es cuando debe fortalecer un criterio absolutamente claro y contundente para determinar el futuro de instituciones estratégicas del poder político del Estado y de la justicia y por tanto no va a ser sino con una participación activa ciudadana que nos permita ir depurando temas como la del Consejo Nacional Electoral hoy a las tres de la tarde tengo reunión con el presidente de la Asamblea Nacional el presidente Krumple y voy a entregarle una documentación absolutamente importante vital certificada de la denuncia presentada a la Fiscal General del Estado por falsificación y uso de documento falso de actas de escrutinio actas de recuento de tres mil setenta y cuatro juntas receptoras del voto que modificaron los resultados electorales la diferencia es que desde el dos mil nueve en adelante que se presentaron cientos de denuncias de fraude electoral hoy tenemos una presentada por Oscar Ayer con prueba plena y también pedirle al presidente de la Asamblea que haga una consulta a la corte constitucional para que podamos entonces tener una definición absolutamente clara de si ya ha terminado un proceso electoral que dan inmunidad a convocatorias mañosas o nuevos procesos electorales incluido parroquias de un número bien pequeño de ciudadanos como el caso de Calacalí o el caso de Cayambe que permite entonces tener esos procesos de impunidad permanentes frente a una institución corrompida y contaminada en todo caso un impulso impulsar sobre todo una evaluación integral de la justicia ecuatoriana y también usted lo ha mencionado del Consejo Nacional Electoral y esto desde instituciones estratégicas una de ellas podemos decir el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cuál debe ser el papel de esta institución creo que el Consejo debe de inmediato publicar el reglamento para elegir y seleccionar a los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral que está listo y segundo esa convocatoria debe tener un procedimiento transparente ágil eficiente que permita que en tres cuatro meses podamos tener ya nuevos miembros de ese organismo de una manera pública en todos sus escenarios y permite entonces reemplazar a los vocales que actualmente no garantizan para nada ni independencia y peor aún transparencia con los datos que tenemos y la información interna que disponemos porque el haber sido capaces de penetrar al sistema informático Azure y también al blockchain y determinar todas las inconsistencias y todas las barbaridades que hacen adentro como contratar temporalmente a más de 36 mil personas con vínculos directos a los cuatro miembros de mayoría y además demostrar con absoluta certeza que las manipulaciones de las actas de recuento son hechas por los propios funcionarios de la quinta función del Estado eso es absolutamente inadmisible este 2024 es un gran reto para la democracia del país bien muchas gracias Oscar por la entrevista recordemos por supuesto y también lo ha dicho Oscar Ayerbe el presidente Novoa también ya envió este martes a la corte constitucional las preguntas de la consulta popular que prometió hacer durante los 100 primeros días de su mandato que durará más o menos un año y medio Oscar muchas gracias por la entrevista reitero que tenga un feliz 2024 y estaremos próximamente también conversando con usted feliz año y gracias por el permanente respaldo en causas justas como el 30S héroes del CENEPA defiende tu voto filamanco que duró tantos años hasta ahora y por lo tanto yo tengo absoluta gratitud y reconocimiento por el apoyo que ustedes brindaron a causas justas y democráticas en el país bien gracias a Oscar Ayerbe Rosas defensor de derechos humanos y analista político críticos